Las tres mejores jugadas de Seba Nerone. Seba, yo tu currículum ya no me lo sé de memoria porque es... Eso creo. Es tensísimo. Pero, bueno, hay tres jugadas que te llevaron a la fama y hoy, lo siento, las vamos a estudiar y vamos a enseñar a los jugadores que están al otro lado cómo hacerlas. Ningún problema, porque como ya no compito más, se puede mostrar tranquilamente. Quédate hasta el final que vamos a ver tres jugadas que llevaron a Seba Nerone a la cima. Bueno, hola a todos padeleros, bienvenidos a este tutorial que va a ser medio técnico-táctico o quizá más táctico-técnico que otra cosa. Como quieras llamarlo, a mí me parece bien. Me parece perfecto. Vamos a analizar esas tres jugadas que, bueno, al fin y al cabo, ya sabéis, los jugadores tienen sus jugadas preferidas y que más te han dado a comer, ¿no? Sí, por supuesto. Las vamos a ordenar, no de mejor a peor, sino simplemente vamos a arrancar, que yo creo que la primera que me has dicho de Sake es la más sencilla de practicar por parte de los jugadores. Entonces, una vez que la enseñemos y que tú la expliques y lo que sientes cuando la haces, etcétera, etcétera, yo voy a intentar enseñarles ejercicios para que las puedan llevar a cabo. Ok, ningún problema. Vamos con la primera. Con la primera. La primera para mí es muy sencilla, porque, bueno, yo me caracterizaba por hacer un buen saque de revés. Metía un saque de revés que presionaba bastante, entonces podemos sacar de revés desde la posición de revés y desde aquí. ¿A qué distancia te colocas de la T para sacar de revés? Mira, de la T, si tiene unos 5 metros, vamos a suponer que a metro y medio del cristal lateral, más o menos. Y aquel de allí ya sabe que le vas a sacar al revés, ¿no? No me importa. Vale, perfecto. No me importa por qué. Con confianza. ¿Sabes por qué? Primero porque confío en mi tiro. Sé que estoy jugando mi tiro bueno. Entonces eso es importante, saber los recursos que uno tiene siempre para hacerle daño al rival. Entonces, sacando de revés necesito también ganar bastante ángulo para abrir la diagonal hacia la pared lateral. Entonces, si yo tengo en cuenta que arrojo la pelota a una distancia en donde pueda ejecutar cómodo con el revés y la tengo que ir a buscar, necesito golpear casi a un metro del cristal lateral. Para tener una referencia más o menos cómoda. Para ahí, soltar el brazo en diagonal y tratar de cortar el centro. Entenido. El cortar el centro para llegar a bolear con la derecha. ¿Por qué? Primero porque sos jugador de revés. Y al ser jugador de revés, digamos que el centro, si lo tomás con la bolea derecha, vas a poder hacer más daño. Segundo porque si embocas bien el saque donde corresponde, la solución que va a tener el rival difícilmente sea en diagonal cruzado hacia tu revés. Aquí os hago un pequeño alto en el camino y es que fijaos que la normativa te dice que no puedes golpear la pelota antes de que bota. Luego, si tu saque realmente es bien profundo, el jugador realmente está muy expuesto. No la puede golpear. Para solucionar esa pelota, muchas veces se trata de tomar de bote pronto porque tiene una carga de efecto tan cortada que si la dejas rebotar en la pared del costado se te puede caer. Entonces, si vas a jugar el bote pronto, cerrarlo hacia el ángulo cruzado es muy complicado. Tú ya sabes que la bola va a ir para aquel lado. La solución más fácil, y ya te dejo el paso al próximo tutorial, es el resto o paralelo o al centro. Si el resto va paralelo, no puedo hacer nada. Tu compañero. Exactamente, eso ya es la solución de mi compañero. Si el resto va al centro, me tengo que hacer cargo y tengo que entrar con una volea contundente o lo más contundente posible. Perfecto. ¿Al hueco o al cuerpo la jugarás esa? Depende, porque si te queda lejos, lo más fácil es que con la volea derecha puedas jugar en la misma diagonal en donde te entra la pelota. Si te queda sobre el cuerpo o a una distancia cómoda, la cierres hacia la posición de la derecha. Vamos a ver unas cuantas demostraciones y os enseño cómo practicar esto con vuestro colega. Para poder aprender a hacer esta jugada, tenemos ahí a Seba, que lo que va a hacer es un servicio. Y en lugar de hacer una devolución de su saque y que él pueda practicar esa primera volea, el primer paso, el paso previo que os diría, es vamos a hacerlo de esta forma. Seba, sacas, cuando la bola pasa por mi lado, entre o no entre, o aunque se quede en la red, te regalo la volea derecha. Gracias. No, gracias a vos. Viene. ¡Ay! Fue sin querer. Estoy partiendo de una base, de un entrenamiento que podéis hacer con las 3-4 pelotas que solemos traer. Y me había preguntado si tiraba al cuerpo o no tiraba al cuerpo. Nada, nada, en el culo. Dale otra vez. Pero la metí. Bien, bien, bien la metió. Vamos con la jugada número 2. La jugada número 2 va a ser una víbora de presión. Vale. Que antes cuando jugaba profesional era... Depresión de víbora. Depresión, ahora es una depresión. Es una víbora que se transforma en lombriz, pero bueno, una víbora de presión. Vale. Entonces, siguiendo un poco la línea de la primera jugada, si yo la víbora la llevo hacia la diagonal cruzada, hacia el jugador de revés, después tengo que venir a hacerme cargo de lo que propuse. O sea, tengo que cerrar el centro. Como decíamos antes, si la respuesta es paralela, no tengo nada que hacer. Pero si la pelota que yo propuse está buena, lleva carga de efecto, lleva potencia, mi rival se la saca de encima y queda flotando sobre el centro, ahí tengo que volver a castigar. Perfecto. Luego es víbora, muy importante lo que has dicho, el salir para adelante y tratar de cerrar después el centro con tu compañero. Totalmente. Acá en la víbora puedes diferenciar dos, la que vas saltando hacia atrás, que hay que tener bastante más precisión para hacerla, y la otra es la que tienes a pie firme, la que te puedes afianzar y ahí sí, volcar el cuerpo hacia adelante para meterle todo lo que tengas y tratar de cerrar la red lo antes posible. Tenéis un tutorial aquí, con Seba Nerone, aquí, ¿no lo ves? Sí, me está percibiendo ahí. Sí, ahí lo ves. Con Seba Nerone sobre la víbora, a pie firme y en salto, ¿vale? Así que trate un ojito, ahí tenemos unas cámaras lentas muy chulas y que seguro que lo vais a poder ver muy bien. Vale. Vamos al tip número 3. Al tip número 3. El tip número 3 es una jugada que ya directamente estás establecido en la red. Estás en la parte ofensiva, estás en una distancia considerable de la red, más o menos unos 3 metros, y lográs que la pelota del rival venga un poco más lenta y por la zona del revés. Entonces, si te llega más lenta por la zona del revés, una buena posibilidad de ganar el punto de manera directa, es que juegues una volea de revés cortada en dirección a la malla cruzada. Perfecto. ¿Y por qué te digo la cruzada? Porque, bueno, es la pelota que recorre mayor distancia, la que le puedes pegar un poquito más, porque la paralela es más complicada, es una volea de revés invertido, difícil. Entonces, si yo logro presionar y logro que la malla me dé un poquito de ayuda, tampoco te voy a pedir que se suicide la pelota, pero que me ayude un poco, ahí puedo poner en apuros, en apuros al rival. Te voy a hacer dos preguntas. La primera, explícanos por qué te estás proponiendo esta jugada cuando la bola viene lenta y has hecho esa puntualización. Bueno, ¿por qué? Porque si la pelota viene muy rápida, lo que yo seguramente vaya a hacer es una volea más de bloqueo. No me va a dar tanto tiempo a manejarla. ¿La puedo manejar? Sí, se puede manejar, pero si la pelota viene más lenta, viene más llovida, ahí sí puedo armar y tener más precisión en el golpe que quiero ejecutar. Entendemos entonces que este tiro es un tiro principalmente de precisión, donde quieres que la pelota vaya exactamente al lugar y si te equivocas, realmente un metro más atrás, que a lo mejor ya te pide en la lateral, ya nos cambia la película. No, no, bueno, nos cambia la película, pero es un tiro ya como más avanzado y digamos que tenés unos 6 metros de reja. Es un tiro que debería... La primera yo la suprimo, porque ahí yo no la pongo. No, bueno, pero te digo, es un tiro que deberías invocar para que la pelota sea buena en unos 3 metros. Entendido. Es un rango de movimiento bastante grande, como para que algún jugador amateur avanzado o profesional no la invoque donde la tengas que poner. Perfecto. Pues con estas 3 jugadas... Yo te diría que esta última lo bueno es afeitarla por el costado, ¿no? Afeitada. Y si la afeitas por el costado, ahí te va a quedar mejor. Me parece muy sutil el consejo. Seba, millones de gracias por compartir con nosotros y sobre todo dejadme en comentarios si ya lo hacéis tan bien como el Seba Nerone y en ese caso me avisáis, porque yo todavía no he conseguido que me salga la víbora igual. Pero bueno, Seba, millones de gracias. Al contrario, vos. Os dejo el Instagram de Seba, os dejo aquí mi Instagram y... Aquí, aquí. Y suscribiros al canal si os ha gustado, que vienen más tutoriales y en Instagram. Además, vamos a grabar a unos cuantos, así que estad muy atentos. Chao, chao. Chao. Chao.